aunque en ocasiones no se ve como una competición la realidad es que todos los triunfitos en cierta forma se enfrentan entre ellos y es que las cifras las ventas el volumen de streaming el número de playlist en las que apareces los oyentes mensuales todos se mide se cuantifica y todos se compara las discográficas no tenemos que recordarlo no son ongs y si dejas de ser rentable puedes olvidarte de una gran carrera musical de ahí que cuando sales de operación triunfo esa lucha que hay durante las galas se traslada al mundo real aunque en ocasiones no lo parezca y lo lógico es pensar que este clima de competitividad puede generar cierto mal rollo pues bien ana guerra en una entrevista para el mundo y preguntada por cómo lleva la competencia responde yo creí que entre colegas iba a haber muchos piques mi experiencia es que esa apariencia que tenía no es real y es que sin dar nombres añade la gente es generosa porque quien ha llegado a lo alto ha empezado desde muy abajo y eso sentencia no se olvida